Lejano oeste, cara a cara, frente a frente, face to face, están Piovi y Fatura Brown, se mueve Brown de un lado para otro, ahí está Palmea para hacer ruido, para tratar de confundirlo a Piovi que está muy convencido, que está muy concentrado, vendrá la orden de Rapalini, Racing busca el primer gol, va a reubicar la pelota Piovi que no estaba exactamente en el manchón blanco, o se corrió tal vez, ahí está, apoya otra vez la pelota a Piovi, ahora sí, va a sacar el cañonazo zurda, Gonzalo Piovi se mueve de un lado para otro, Fatura Brown, va Racing al primer gol, la orden de Rapalini, Piovi, ¡Gol! 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 ¡Rosin! Lo hizo Gonzalo Piovi, un verdadero cañón tiene en el pie izquierdo, un remate refrenable, inatajable, que Piovi atinó a hacerlo Brown, pero cuando se movió la pelota ya estaba dentro del arco. celebra Piovi un especialista para las ejecuciones de tiro libre y de penal le da la primera alegría a Racing en Avellaneda Gonzalo Piovi de penal minuto 22 del primer tiempo Racing 1, Rosario central 0 vemos y descubre el empate central en este tiro libre corta carrera de Malcorra allí está también preparado Francis McAllister ahí va Malcorra tiró, pegó en el palo se mete Beris con pelota y todo gol 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 de Rosario central de Alejo Beris a la pesca como el matador que empezó el goleador Alejo Beris al remate de Malcorra describió una parábola perfecta se metía, pegó en el palo recorrió la línea creo que pegó en el otro palo y esto habilitó la posibilidad de Beris que atacó la zona y definió con el arco a su disposición se revisará por si había fuera de juego de Beris pero lo celebra central Racing 1 central 1 Alejo Beris tal vez debió ser de Malcorra en el tiro libre pero se le negó nuevamente Beris como goleador que es estaba al acecho y el partido parece que va a estar igualado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!